Muy buenas tardes. Programa de apertura del año lectivo 2021-2022, Colegio Americano de Guayaquil. Quienes conformamos la comunidad Colegio Americano de Guayaquil, brindamos un afectuoso saludo a todos los presentes y a todas las personas que nos acompañan durante esta transmisión. Hoy damos inicio al año lectivo 2021-2022. El camino aún nos depara nuevos retos y desafíos. El plantel abre sus puertas para brindar experiencias enriquecedoras, espacios para construir una mejor convivencia y lograr, por medio de la enseñanza-aprendizaje, la formación de seres humanos íntegros, nobles, una nueva generación que busque el bienestar, que tenga un alto sus principios, sus valores y busque, por medio del conocimiento, la realización de toda su comunidad y la resolución de problemas. Hacemos extensiva esta tarde nuestro mensaje de solidaridad y reconocimiento a todas las familias que mantienen continuos esfuerzos por recuperar rutinas, superar temores, mantener cuidados que dentro de poco nos permitirán levantarnos y regresar a días mejores. El inicio de un nuevo año lectivo representa muchas emociones. Los estudiantes se preparan con ansias para cubrir sus conexiones y actividades de clase. Maestros, directivos y autoridades buscan las mejores herramientas para compartir y transmitir nuevos conocimientos, con el compromiso, pasión y calidez que caracteriza nuestro plantel. Estamos listos. Por el momento, las pantallas y dispositivos se encienden en busca de una educación de calidad, acorde a las exigencias y realidad en que vivimos. Como padre de familia y docente del plantel, hago extensivo los mejores deseos para todos nuestros alumnos. Que Dios los acompañe, ilumine su camino y proteja a nuestras familias. Hacemos mención en esta tarde a las autoridades que nos acompañan. Magíster Katia Banda Jaramillo, directora del Distrito 6 de Educación. Doctora Berta Jiménez León, fundadora de Rice Products, ex alumna Colegio Americano de Guayaquil, promoción 1997. Magíster Cleber Coronel López, presidente del directorio Asociación Colegio Americano de Guayaquil. Señores miembros de la directiva de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil. Señores miembros del directorio Asociación Colegio Americano de Guayaquil. Mister Roger Harbour West, director general. Magíster Amelina Montenegro de Gallardo, rectora. Magíster Carlos Morlás Espinosa, vicerector. Magíster Silvia Córdoba de Moreno, directora de Educación Elemental y Media. Magíster Gisela Ceballos de Amaya, directora de Educación Inicial y Primaria y Preparatoria. Licenciada Raquel Macías de León, directora de Academia de Lenguas. MBA Wagner Sanazar Albán, rector Blue Hill College. Tecnólogo Francisco Martínez, director administrativo. Ingeniera María José Baca Delgado, presidenta de la Asociación de Exalumnos Colegio Americano de Guayaquil. Distinguidos miembros del consejo ejecutivo del plantel, jefes y coordinadores departamentales, estimados docentes, personal administrativo y de servicio, señores, padres de familia, queridos alumnos. Para iniciar este acto, entonamos las sagradas notas del himno nacional del Ecuador e himno de los Estados Unidos de Norteamérica, interpretados en las voces de las estudiantes señorita Daniela Maya, Thais Calderón, Doménica Quintanilla y Nicole Maya. Los acompañan en el piano Miss Ethel Vélez y en el violín Mr. Rafael Navas. Música 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 El principal objetivo de la educación es formar personas capaces de hacer cosas nuevas y no solo repetir lo que otras generaciones hicieron. Jan Biayette. Recibimos a la Magíster Amelina Montenegro de Gallardo, rectora del plantel, quien dirige palabras de bienvenida a nuestra comunidad. Adicional, realiza un homenaje póstumo en memoria del doctor Fersen León, Villamar, Paz Presidente o Director de Asociación Colegio Americano de Guayaquil, maestros, familiares y amigos del CAC que se adelantaron en el camino durante esta pandemia. Buenas tardes, estimadas autoridades educativas, directivos del plantel, maestros, exalumnos, invitados especiales, padres de familia, queridos estudiantes. Tomar la palabra para agradecer y recordar el legado de personas que dedicaron su mejor esfuerzo por engrandecer y hacer perdurar en el tiempo la gloriosa historia de nuestro querido colegio es sin duda un gran honor. Muchos recuerdos vienen a mi mente, del tiempo compartido con directivos, maestros, colegas, padres, madres de familia y amigos que en estos 79 años de vida institucional del colegio que amamos y honramos han dejado su legado en el colegio. Uno muy especial, la dedicatoria de la primera fiesta de la lectura a nuestro recordado doctor Felipe Amado Encarnación del Rosario, de quien sus exalumnos aprendieron habilidades de la lengua española que las aplican para toda la vida. Así también la inauguración de la cancha techada de básquet que fue dedicada a nuestro querido, siempre recordado, profesor Walter Pello Rodríguez. Las amplias camineras del campus del colegio que cambió la historia de las últimas promociones de graduados. Sí recordamos las innumerables inundaciones que experimentamos quienes crecimos entre iguanas y canales de agua. Hoy nuestro colegio tiene un cerramiento que permite garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. También cuenta con tres espaciosas canchas techadas, amplios salones modernos y con acceso a la tecnología, así como jardines verdes y florecidos que circundan la plaza cívica donde se realizó el merecido reconocimiento a nuestros fundadores, los señores Harry y Molly Jacobson. Definitivamente un espacio natural que nos motiva a agradecer al Dios de bondad por la entrega, amor y dedicación de un líder que nos transmitió su deseo de soñar en grande. Les comparto el comentario de la representante de una señorita que actualmente está en secundaria sobre la tristeza experimentada por su hija al ser informada de la pérdida del doctor honoris causa Fersen León Villamar. Él nos decía que estudiábamos en el mejor colegio del Ecuador, que al concluir nuestros estudios iríamos a las mejores universidades del mundo. Si ustedes recuerdan queridos compañeros y amigos, esta era una de las frases más repetidas del ingeniero Fersen León. Por eso, con todo nuestro afecto y gratitud, queremos rendir homenaje a su legado, porque la muerte es vida, enciende luces en otros lugares. Para los creyentes, la muerte no es el final de la vida, sino el comienzo y una vida diferente. Sin duda, su espíritu luminoso nos inspirará a seguir su senda de acoger a nuestros estudiantes, directivos, personal docente y administrativo, padres de familia, exalumnos y amigos de nuestro segundo hogar, el Colegio Americano de Guayaquil. Hoy recojo el pensamiento del ingeniero Antonio Méndez, maestro de computación de primaria, quien describe con exactitud a nuestro recordado presidente. Gracias por ver el video. Agradecemos la intervención de nuestra rectora. Seguro contamos con un legado que lleva una inmensa semilla en todos nuestros estudiantes. Educar es formar personas aptas para gobernarse a sí mismas, no solamente para ser gobernados por otros. Herbert Spencer. A continuación, la intervención del magíster Cleber Coronel López, presidente del director de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil, con ofrecimiento del acto. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Mi saludo cordial y respetuoso a la señora directora del Distrito Servicio de Educación, Magister Katia Banda Jaramillo. A las señores miembros del directorio de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil. Al director general, Mr. Roger Harwood West. A la señora rectora, Magister Amelina Montenegro de Gallardo. Al señor vicerector, Magister Carlos Morlás Espinosa. A las señoras directoras de Educación Elemental y Media, Magister Silvia Córdoba Moreno. Y de Educación Inicial y Preparatoria, Magister Gisela Ceballos de Amaya. Al señor rector del Blue Hill College MBA, Guayner Cañizares Albán. A la directora de la Academia de Lenguas, licenciada Raquel Macías de León. Al director administrativo, el enólogo Francisco Martínez. A la máster Berta Jiménez, exaluna nuestra, que nos ha dado la complacencia de acompañarnos en esta sesión, que es muy importante para nosotros. A la ingeniera María José Baca, presidente, presidente de la Asociación de Salumnos. A los jefes y coordinadores departamentales. A los señores profesores. Al personal administrativo. A ustedes, señores padres de familia. Y a ustedes, queridos estudiantes. Y a los invitados todos. El destino se suele expresar así. Pero los católicos franticantes solemos decir. Por el mandato de Dios, me corresponde darles hoy día la más cordial bienvenida en el inicio del año lectivo 2021-2022. Y al mismo tiempo, agradecerles por la respuesta positiva que ustedes dan a cada una de las convocatorias que les hacemos, por distintas razones, en distintos momentos. Demostrando con ellas su permanente preocupación por la educación de sus hijos y, desde luego, está alineada a nuestro comportamiento de responsabilidad institucional. Debo expresar mi complacencia por acompañar, por el acompañamiento que le dieron a los jóvenes el tercero de bachillerato promoción 73 con la realización de la caravana, mi último primer día de clases, llenos de colorido, música y mucha alegría, como siempre, a la que me invitaron a participar y que, desde luego, no me hice rogar. Nosotros, la familia del Colegio Americano de Guayaquil, como acostumbraba decir nuestro querido y recordado amigo y presidente, ingeniero Bersenland Villamal, apreciamos el permanente acompañamiento que le dan a sus hijos en todas las actividades que el colegio realiza en beneficio de sus representados, sea estas de carácter social, deportivo, cultural, formales o informales, siempre con la alegría y el entusiasmo que les caracteriza. Y también quiero aprovechar el momento para agradecerles, a nombre del directorio que presido, su comprensión y generosa contribución económica brindada por ustedes de una u otra forma a nuestra gestión administrativa, tal como lo expresé en algún escrito que realmente nos sirvió para paliar el fuerte impacto por la disminución de algo más de 400 estudiantes. Sumado esto, pues, a las rebajas y descuentos en las pensiones y las becas otorgadas a nuestros estudiantes que han permitido, entonces, a nosotros operar con alguna dificultad, pero sin poner el riesgo, la calidad de nuestra enseñanza, ni tampoco la estabilidad en el funcionamiento de nuestra institución educativa. Por lo demás, después de un año de experimentar campos y formas de enseñanza desconocidas, ahora estamos reubrecidos por los aprendizajes adquiridos. El haber descubierto una característica que no conocíamos en nosotros, la capacidad de resiliación que poseemos para vencer las duras pruebas y obstáculos que se presentan en la vida, como ha sido esta terrible pandemia. Concluyo reiterando nuestros agradecimientos por la confianza depositada en nosotros para la formación de sus hijos, el compromiso de una permanente comunicación con ustedes que nos permite conocer las novedades y la forma en que podemos mejorar. Muchas gracias, señoras y señores. No hay mejor profesor que el que cree en sus alumnos, Joel Artigas. Los niños representan la esperanza. Sus maestros preparan con entusiasmo sus actividades. Es así que presentamos a nivel inicial 2 y preparatoria. Con la actividad nos divertimos aprendiendo y jugando. Bienvenidos ya de regreso a clases. Los invito a un maravilloso paseo virtual a través de estas fotos. ¡Cuántos hermosos momentos! Y esto es solo el comienzo. Compartiendo tantas actividades. Jugando, bailando, coloreando, cantando, saltando. Sí, quiero saltar ahora. Pero hay más. Jugando con la computadora. ¡Guau! ¿Cuántas cosas podemos hacer? Más, 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 más. Pintando, creando, dibujando, haciendo trazos. ¿Lo pueden imaginar? No les puedo decir cuál es mi foto favorita, porque todas estas fotos tienen un significado especial para mí. Estoy agradecida por mis clases en línea. Gracias, Colegio Americano de Guayaquil, the school that we love and honor and the best place to study. Gracias, Colegio Americano de Guayaquil, ¡Adiós! ¡Pimpare! 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 La educación La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire. A continuación, palabras de inauguración del año lectivo 2021-2022 por parte de la Magíster Katia Banda Jaramillo, directora del Distrito 6 de Educación. Buenas tardes. Agradecerles por seguir diciendo sí a la educación. El Colegio Americano siempre apoyando todas las iniciativas que desde el Ministerio estamos prestos a aportar para hacer cada día de la educación algo mejor para nuestros estudiantes. Desearles a cada uno de los directivos, a las personas que forman el Comité de Padres de Familia y obviamente a lo más importante y la esencia de nuestro trabajo a cada uno de los estudiantes, que el año lectivo 2021-2022 en primer lugar los acompañe salud. En segundo lugar, que el esfuerzo que el Colegio Americano hace por prodigar una educación de calidad sea reconocida por cada uno de los representantes y que los estudiantes acompañen a sus docentes en el diario caminar. En ese caminar que los docentes preparan día a día, deseando siempre lo mejor para sus estudiantes. Solo trabajando conjuntamente los padres, los estudiantes y los docentes acompañados de sus directivos, podremos lograr que cada uno de los objetivos y las metas propuestas para el año lectivo 2021-2022 por el Colegio Americano lleguen como siempre a un total éxito. Desde esta dirección distrital, deseo para ustedes un año lectivo lleno, lleno de metas y propósitos por cumplir y que sean en realidad al finalizar el presente año lectivo. Muchísimas gracias a nombre del Ministerio de Educación, de la ministra y de la señorita subsecretaria por acompañarnos en este año lectivo. Muchísimos, muchísimos éxitos. Agradecemos a la Magíster Katia Banda Jaramillo por acompañarnos durante el desarrollo de este programa. Toda persona deja una enseñanza, toda enseñanza deja una experiencia y toda experiencia deja una huella. Entrega de reconocimiento a nuestra distinguida exalumna, doctora Berta Jiménez León, fundadora de Rice Products, por parte de la Magíster Amelina Montenegro de Gallardo, rectora del plantel. Buenas tardes nuevamente, querida Berta. Ha sido para mí un gusto y una gran alegría celebrar la trayectoria de nuestros exalumnos, en especial la suya, querida doctora Berta Jiménez León, exalumna de la clase del 97. Reciba nuestras felicitaciones porque luego de arduos estudios e investigaciones, usted ha logrado desarrollar un producto de alto valor nutricional, un modelo de simbiosis industrial. Usted logró tomar el desecho de la cebada para fabricar harina de alta calidad. Proyecto, realidad que podrá replicarse en el mundo, cuyo concepto y puesta en acción es relevante para el avance científico y aporte a la humanidad. Una vez más, le expresamos nuestros sentimientos de orgullo por ser parte de la historia de una ecuatoriana que ha trascendido las fronteras del país, honrando su nombre, el de su familia, el del Ecuador y de las instituciones educativas donde usted cultivó sus potencialidades. Conversaba con nuestra querida Berta y me decía que estudió en el colegio americano desde que tenía cuatro añitos, desde pequeñita. Así que estamos desde sus sólidas bases. Por favor, si nos permiten el acuerdo que hemos preparado y que le haremos llegar a su hogar en Estados Unidos. Desde allá nos acompaña Berta esta tarde. Le voy a dar el paso al ingeniero Gonzalo Flores, primer vocal del Consejo Ejecutivo para el periodo 2021-2023, para que haga lectura del acuerdo que hoy le entregamos de manera virtual. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Hago lectura del acuerdo. El directorio de la Asociación y los directivos de la Unidad Educativa Americana de Guayaquil, considerando que la señora PHD Berta Teresa Jiménez León, egresada de la promoción 1997 de la Unidad Educativa Americana de Guayaquil, en su calidad de fundadora de Rice Products, compañía amigable con el medio ambiente, que utiliza los residuos de cervecerías artesanales para elaborar harina. Que por el relevante aporte de la PHD Berta Teresa Jiménez León, su labor ha sido reconocida por la comunidad de New York, Estados Unidos de América, como una empresa rentable que ha provisto de un producto alimenticio de gran valor para reducir los índices de desnutrición en el mundo. Que es obligación moral y un gran placer para la Unidad Educativa Americana de Guayaquil, reconocer el loable desempeño de nuestros exalumnos, que honran a nuestro país transmitiendo valores de relevancia para la humanidad, convirtiéndose en ejemplo trascendental para la sociedad. Acuerda, presentar a la PHD Berta Teresa Jiménez León nuestra congratulación por todos los logros alcanzados y expresar el orgullo que representa para nuestra comunidad educativa. Rendir público homenaje de reconocimiento a la doctora Berta Teresa Jiménez León, producto de su compromiso en valores y excelencia académica. Entregar el presente acuerdo a la doctora Berta Teresa Jiménez León, dado y firmado en la sala de sesiones del rectorado a los 26 días de mayo de 2021. Firman el acuerdo el ingeniero comercial Crebel Coronel López, presidente del directorio de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil, míster Roger Haubert West, director general, mágister Amerina Montenegro de Gallardo, rectora de la Unidad Educativa Americana de Guayaquil. Muchísimas gracias por este acuerdo y la verdad todas las palabras que se han dicho durante esta sesión. En verdad el colegio americano sí da muchos cimientos para nosotros poder seguir adelante. Tantas cosas como, no solamente la parte obviamente de las materias, pero también la parte que yo más me acuerdo era cuando hice alfabetización y cómo nos empujaban a poder hacer más, o incluso cuando hacíamos labor social y nos entendíamos no solamente la parte de los estudios, sino como que el mundo es diferentes partes, la social, la ambiental, obviamente la parte de educación. Entonces es verdad, todo esto nos ayuda a cimentar muchos valores y que poco a poco se han ido durante toda mi vida, han seguido conmigo y agradezco muchísimo el acuerdo. Muchas gracias. Una vez más, felicitamos a la doctora Berta Jiménez León. Agradecemos que nos acompañe durante el desarrollo de nuestro programa. Deseamos que siga cosechando éxitos, seguro que su esfuerzo y dedicación traerá mayores logros, beneficios a la sociedad y sin duda será semilla para nuestros jóvenes. La educación es un acto de amor, por tanto, es un acto de valor. Paulo Freire. Presentación de educación general básica, elemental y media. Tema, carta al viento. Participan los estudiantes. Cuarto de básica, Paulina Vélez y Andrés Epertegui. Sexto de básica, Luciano Herrera. Séptimo de básica, Paulina Villacreses. Isabela Peña, Saskia Moreira, María Gracia Román, María de los Ángeles Armijos, Henry Riera. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contenta. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contento. Y como el cartero no sabe volar, una cometa la voy a no mandar. Y para que el viento se ríe un buen rato, le pintan en sobre algún garabato. Viento, viento, estoy contenta, viento. Viento, viento, estoy contento, viento. Viento, viento. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contenta. Le voy a mandar una carta al viento para contarle que estoy contenta. Y como el cartero no sabe volar, en una cometa la voy a mandar. Y para que el viento se ríe un buen rato, le pintan en sobre algún garabato. Viento, 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 estoy contenta, viento. Viento, viento, estoy contenta, viento. Viento, 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 viento. Viento, viento. Viento, viento, viento. Un fuerte aplauso para los estudiantes de sección, definitivamente es muy agradable el poder nuevamente observar los colores del colegio, nuestros uniformes y nuestras instalaciones. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para ingresar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Participación de la ingeniera María José Baca de Delgado, presidenta de Exalumnos Asociación Colegio Americano de Guayaquil, en representación de los padres de familia de nuestra unidad educativa. Buenas tardes, ingeniera Katia Abanda, directora distrital de educación, ingeniero Cleber Coronel, presidenta del directorio de la Asociación Colegio Americano de Guayaquil, Mr. Roger West, director general, Mija Melina Montenegro, rectora, Mr. Carlos Murlás, vicerector, estimadas directoras, estimados directivos, profesores, padres de familia, alumnos y exalumnos. El 2020 ha sido un año estremecedor para todos en el planeta y sin duda en Ecuador y Guayaquil no fue la excepción. Nos ha obligado a cambiar nuestra forma de vivir, de estudiar, de pensar e incluso hasta de actuar. Nos ha tocado sobrellevar pérdidas de personas muy valiosas, familiares, amigos, directivos, compañeros de trabajo, que se convirtieron en recuerdos imborrables. Pero nos ha enseñado a ser más empáticos, resilientes, a valorar los pequeños detalles de las cosas más sencillas, el tiempo en familia, los amigos, los compañeros. Aprendimos a enfrentar y afrontar varios retos. Pasamos de una educación presencial a una educación virtual remota, de un trabajo presencial al teletrabajo, de reuniones con amigos a reuniones virtuales o incluso confinamientos. Todo esto de un momento a otro. De forma muy repentina y sin estar preparados para ello. Sin embargo, lo hemos aprendido a sobrellevar, hemos aprendido a ser resilientes. Estamos hoy reunidos para dar inicio a un nuevo año escolar, para darles la bienvenida al Colegio Americano Guayaquil. Esta palabra que significa venir bien, manos que se extienden y nos reciben. Esta bienvenida que comienza en esta modalidad virtual, que estamos esperando muy pronto regresar a presencial, nos compromete a cumplir a través de la experiencia cotidiana, lo imprescindible que es el trabajo en equipo, el esfuerzo y responsabilidades personales. Exige aportar lo que cada uno sabe de la mejor manera posible, que cada uno aporte su propia capacidad. Comenzamos con un nuevo reto, el reto de superación diaria. Un reto que se trabaja en conjunto con toda la comunidad, profesores, directivos, padres de familia, alumnos e incluso los exalumnos. Un reto de mantener la calidad de la educación bilingüe y multicultural, con altos niveles de desarrollo personal, basado siempre en la disciplina, principios y valores éticos, que nos permiten desarrollar y potencializar las habilidades de cada uno de nuestros alumnos. Como madre de familia de tres hijos, uno en cada sección, nos honra el compromiso constante y la vocación de servicio del equipo docente y administrativo de nuestro querido colegio americano. Sabemos que hay mucho por hacer y que esta nueva normalidad nos impone constantes desafíos, pero también oportunidades, pero juntos podemos aportar para lograr estos objetivos en este nuevo año lectivo. Como exalumna, recuerdo los sentimientos encontrados cada inicio de un año escolar, los nervios mezclados con la ansiedad que te abrumaban. Cuando formados frente al rectorado, entonábamos los himnos del Ecuador, de Estados Unidos y del colegio, observando y confirmando a los compañeros que regresaban al colegio, algunos nuevos, otros que ya tenían algún tiempo, o los profesores nuevos que nos tocarían este año. Ansiedad de saber si te tocaba en el curso con tus mejores amigos o te habían cambiado. Ansiedad de conocer cuáles serían tus nuevos desafíos. Nos faltaba tiempo durante ese momento cívico para ponernos al día de lo vivido en las vacaciones o planificar lo que haríamos durante esos recreos de ese día. Comentar quién había cambiado, quién había crecido, o qué chico se había puesto más guapo ese año. Buscar si borraron lo que escribiste en el tubo, en el famoso tubo de nuestro colegio, o las cosas que se guardaban escondidas en ciertos lugares secretos que buscábamos al siguiente año. Lugares, claro, que nunca volvíamos a encontrar. Sí, son cosas de chicos definitivamente, pero es parte de las vivencias que tenemos del colegio. Quiero darle una cordial bienvenida a la promo 78 en su inicio en la secundaria. Es una promo especial para mí porque es la promo de mi hijo mayor. Los he visto crecer a estos chicos. Muchos son compañeros de pre-kinder, otros han venido incorporándose en el tiempo, y otros este año han regresado. Es emocionante ver cómo inician esta linda etapa de la vida estudiantil. Solo les puedo decir que always you'll do your best. Nunca me imaginé que iniciarían virtualmente. Sin embargo, es nuestra nueva realidad, y aún así, cada etapa en esta sección, cada profesor, cada compañero, cada anécdota, marcará una enseñanza en su vida. Bienvenidos a la secundaria. No me puedo olvidar de la promo 73 en su último año del Colegio Americano. Cuántas vivencias, cuántos recuerdos, cuántos aprendizajes adquiridos. Solo les puedo decir que disfruten este último año de bachillerato y exploten sus capacidades al máximo. Ustedes ya están listos para enfrentar el mundo. El colegio sembró la semilla en cada uno de ustedes, con disciplina, valores y principios, que les permitirá conquistar sus sueños, volar alto y lograr sus metas, fuera o dentro del país. Estoy segura que los veré triunfar en el mundo, en el área que se decida en desenvolverse, y nos sentiremos tan orgullosos de ustedes. The sky is the limit. Go for it. You can do it. Promo 73. Recuerden que siempre serán parte del Colegio Americano de Guayaquil, the school that we love and honor. Welcome to this new school year. Bienvenidos a este nuevo año lectivo 2021-2022. Gracias. Agradecemos la intervención de la ingeniera María José Delgado, vaca de Delgado. La juventud es la edad del crecimiento y del desarrollo, de la actividad y de la viveza, de la imaginación y del ímpetu. José Martín. En representación de la promoción 73, alfas, recibimos al estudiante señor Andrés Fuentes Mosquera. Buenas tardes. Magíster Katia Banda Jaramillo, directora distrital, ingeniero Cleber Coronel, presidente del directorio, Mr. Roger West, director general, Magíster Amelina Montenegro de Gallardo, rectora, ingeniero Carlos Morlás, vicerector, Magíster Silvia Córdoba de Moreno, directora de primaria, Magíster Gisela Ceballos de Amaya, directora de preescolar. Profesores, padres de familia, compañeros todos. Hoy tengo el honor de dirigirme a ustedes en representación de todos los estudiantes de la promoción 73, los alfas. Llamados así porque gracias a la educación de calidad que estamos recibiendo, seremos en un futuro cercano a aquellos líderes que necesita el país para poder hacer de nuestra nación un lugar mejor. Me siento orgulloso de poder decir que me he formado toda mi vida estudiantil en el Colegio Americano de Guayaquil, que es mi hogar y el de cientos de estudiantes que integran esta prestigiosa institución. Aún tengo leves recuerdos de cuando comencé en prekínder. Ahí conocí un nuevo mundo lleno de amables personas, profesores y compañeros, donde abundaba la diversión y la curiosidad por explorar todo aquello que nos rodeaba. Luego llegamos a primaria, donde solidificamos los conocimientos obtenidos y adquirimos muchos más. Puedo decir que fue una gran época donde los recreos, las peleas por ver quién llegaba primero al bar y las olimpiadas, fueron las cosas más memorables de las cuales hoy en día al recordar, no puedo dejar de sonreír por aquellos buenos momentos compartidos. Entre aprendizajes y momentos divertidos, llegamos a la secundaria, temida por muchos, pues siempre nos advirtieron de lo duro que sería y la independencia que debíamos tener para poder adaptarnos. Un gran cambio. Pero yo no puedo estar más agradecido de haber tenido grandes y memorables profesores esos años, a los cuales, incluso hoy en día, los seguimos viendo como los supervisores de ciertas clases y al observarlos, siento la tranquilidad de saber que los estudiantes que están por venir estarán en buenas manos. Fue una época donde la compañía de los amigos era fundamental para poder seguir avanzando y no decaer a pesar de la carga de trabajo que teníamos. Y sin darnos cuenta, llegamos a bachillerato, donde conocí profesores que me hicieron amar ciertas materias y me dejaron claro el camino que quiero tomar cuando vaya a la universidad. De pronto y sin previo aviso, nos vimos encerrados por esta pandemia, pero eso no terminó con nuestras relaciones fraternas, ni con las ganas de continuar. Y aunque no ha sido sencillo, estamos aquí, luchando para graduarnos frente a cualquier adversidad. Es por eso que no encuentro las palabras exactas para expresar lo orgulloso que estoy de todos, autoridades, profesores y estudiantes, por ser valientes y aceptar el reto de adaptarnos al cambio para cumplir nuestras metas. Que nuestra fuerza de voluntad no decaiga jamás, sino más bien se fortalezca día a día y como los alfas que somos, seamos siempre el ejemplo de perseverancia y guía para las promociones que están por venir. Muchas gracias. Un saludo especial a todos nuestros alumnos de la promoción 73 Alfa. La educación no solo enriquece la cultura, es la primera condición para la libertad, la democracia y el desarrollo sostenible. Kofi Annan, presentamos la caravana último primer día de clases de la promoción 73 Alfa. La educación no solo enriquece la promoción 73 Alfa. La educación no solo enriquece la promoción 73 Alfa. Emoción en nuestros rostros de nuestros estudiantes. La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a aquellos que se preparan para él en el día de hoy. Para finalizar nuestro programa, entonamos el himno del Colegio Americano de Guayaquil en las voces de los estudiantes. Erika Den, David Montalbán, Juan Alomia y Mía Muñiz. La educación no solo enriquece la promoción 73 Alfa. La educación no solo enriquece la promoción 73 Alfa. La educación no solo enriquece la promoción 73 Alfa. La educación no solo enriquece la promoción 73 Alfa. La educación no solo enriquece la promoción 74 Alfa. por su valiosa compañía. Los mejores deseos para nuestros directivos, maestros, padres de familia y alumnos en este nuevo año escolar. Muy buenas tardes.